Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Muleibooks. Y en el vídeo de hoy, bueno, como ya sabéis, ha terminado la Spooky Season, se ha terminado Halloween. Eso significa que estamos empezando noviembre y que toca hacer un TBR. Es decir, voy a hablaros de los libros que tengo intención de leer a lo largo de noviembre, que son estos. La cuestión es que durante septiembre y octubre, la verdad es que he leído mucho y muy rápido. Y muchísimo terror, eso también. Y ahora en noviembre me apetece frenar un poco, ir con más calma y sin ningún tipo de presión, que era lo que yo sentía un poco durante la Spooky Season. Así que he escogido menos libros para poder leer con más calma y poder disfrutarlos más. Así que bueno, hoy voy a hablaros de estos... Aquí tengo cuatro, pero van a ser cinco. Lo que pasa es que hay uno que todavía no lo tengo, así que voy a hablaros de estos cinco libros y vamos a ver cómo se desarrolla el mes de noviembre. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca TBR y vamos a hablar de mis próximas lecturas de todos los libros que me gustaría leer a lo largo del mes de noviembre. Y como siempre voy a empezar por las lecturas de los clubs de lectura de Patreon. Como ya sabéis, tengo dos clubs de lectura en Patreon, uno en el que leemos literatura gótica clásica y otro en el que leemos novelas de terror contemporáneas. En ambos quedan plazas y si queréis apuntaros a alguno de ellos, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo. Y también existe la opción de apuntarse al club de superlectores y estar así en los dos clubs a la vez. La cuestión es que ahora en noviembre en el club de los libros góticos vamos a leer El fantasma de la ópera de Gaston Lerouch, o como se pronuncia. La cuestión es que este libro yo ya lo he leído dos veces, una en inglés y otra la leí ahora cuestión de dos, tres años. Y bueno, va a ser una relectura, así que bueno, me lo voy a tomar con mucha calma, sé lo que va a suceder. Y es un libro que quiero poder paladear con calma, disfrutar y no sé, prestar atención a esas cosas que en unas primeras lecturas se nos pasan por alto. No voy a enrolarme mucho con este libro porque ya tiene reseña en el canal y os la voy a dejar aquí en caso de que os la hayáis perdido y queráis verla. Pero vamos, es uno de estos libros del gótico tardío que se mezclan mucho con el romanticismo. Y bueno, cuenta una historia, sin embargo, gótica clásica con todos los arquetipos del género y bueno, a mí me gusta mucho, no voy a mentiros. Además, todavía, y esto es muy fuerte, no he visto ninguna de las adaptaciones, ni a película, ni a musical, ni a nada de nada, así que a lo mejor va siendo hora de hacerlo. Pues bueno, lo he dicho, en noviembre vamos a leer El fantasma de la ópera y si queréis uniros y leedlo con nosotros, aquí debajo tenéis el enlace. En el club de lectura de terror, en este caso vamos a leer La casa de las sombras de Adam Neville, es la única novela del autor que me falta por leer. Y sinceramente, tengo muchas ganas, todo lo que ha escrito este hombre a mí me ha gustado, su terror resuena muy bien conmigo. Así que estoy expectante y tengo ganas, tengo quizás las expectativas muy altas, pero bueno, veremos. La verdad es que yo creo que por lo menos promete. Voy a leeros la sinopsis. El último trabajo de Catherine terminó mal. El acaso corporativo en una de las principales cadenas de televisión hizo que la despidieran y la obligaran a abandonar Londres, pero estaba decidida a recuperar su vida. Un nuevo trabajo y algunos terapeutas más tarde las cosas pintan mejor, especialmente cuando se le presenta un proyecto desafiante. Catalogar el alijo salvajemente excéntrico de muñecas y títeres antiguos del difunto M.H. Mason. Lo más raro de todo es que podrá examinar sus elaboradas exhibiciones de animales disecados y disfrazados que representan escenas sangrientas de la gran guerra. Catherine no puede creerse su suerte cuando la anciana sobrina de Mason la invita a quedarse en Red House, donde mantiene la colección hasta que su sobrina la expone al oscuro mensaje de detrás del arte de su tío. Catherine intenta concentrarse en el trabajo, pero las visiones malsanas de Mason comienzan a generar sombras oscuras de su propio pasado. Sombras que esperaba que la terapia finalmente hubiera borrado. Pronto, las barreras entre la realidad, la cordura y la memoria comienzan a fusionarse y algunas verdades parecen demasiado terribles para ser reales. Bueno, hay varias cosas que me recuerda esta novela. Lo primero es el componente del arte, que parece que tiene un peso muy importante. En este caso, pues bueno, en vez de ser cuadros, como pasaba en Apartamento 16 del mismo autor, son los títeres y las muñecas que él creaba. Así que veo por ahí una colección y me gusta porque Apartamento 16 me encantó. Y además vengo de haber leído recientemente Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix, en la que, bueno, las muñecas, los títeres y las marionetas podríamos decir que tienen un papel muy importante y muy escalofriante. Tengo muchas ganas de leerlo, tengo muchas ganas de que me guste y de poder contaros qué tal. Y eso, que lo vamos a leer en noviembre en el club de lectura de terror y ya sabéis que podéis apuntaros aquí debajo. Bueno, luego tengo un club de lectura con un grupo de amigos y si no me equivoco y al final no os he decidido otra cosa, la idea era leer Veladona, que es el libro que todavía no tengo, así que voy a buscarlo en el móvil y os puedo leer la sinopsis. La verdad es que tiene una portada preciosa. Es de Umbriel y no sé si será una... en fin, es una saga. Lo que no sé de cuántos libros será, de momento creo que ya hay dos fuera. Huerfana desde que era un bebé, Signa ha crecido con una serie de tutores, cada cual de ellos más interesado en su fortuna que en su bienestar, y todos han tenido un final prematuro. Los únicos familiares que le quedan son los esquivos Hawthorne, una familia excéntrica que vive en Thorngrue, una finca tan reluciente como sombría. Su patriarca lamenta la pérdida de su mujer, celebrando fiestas salvajes, mientras su hijo lucha por controlar la reputación de la familia, que está en decadencia, y su hija sufre una enfermedad misteriosa. Pero cuando el espíritu inquieto de su madre aparece reivindicando que la envenenaron, Signa se da cuenta de que la familia de la que depende podría correr un grave peligro y consigue la ayuda de un osco mozo de cuadra para atrapar al culpable. La mejor opción para descubrir al asesino es que Signa se alíe con Muerte, una sombra fascinante y peligrosa que nunca se ha alejado de su lado. A pesar de haber convertido su vida en un infierno, Muerte le muestra a Signa que su creciente conexión quizás sea más poderosa y más irresistible de lo que había imaginado. Y bueno, abajo dice Pues bueno, tiene buena pinta, no voy a negarlo. Parece de estas novelas góticas contemporáneas que, pues bueno, a mí tanto me gustan. Así que tengo bastantes expectativas. Decidme si lo habéis leído y qué os ha parecido a vosotros. Y si creéis que me va a gustar, más o menos. En fin, eso es. Vale, luego quería leer estos dos libros por mi cuenta y porque me apetecen mucho. El primero es Diez días en la casa de los locos de Nelly Bly de la editorial Vitruvian. Este me lo mandaron ahora unas semanas, pero claro, he estado en la Spooky Season y sinceramente no he tenido tiempo para nada. La cuestión es que es una novela que pinta súper interesante y ahora cuando os lea la sinopsis lo vais a entender. Porque a pesar de que está, en fin, narada como si fuera un poquito ficcionado, es un hecho real. Ya que Nelly Bly era una periodista que se hizo pasar por loca para poder entrar en un manicomio y hacer un artículo y una investigación de cómo tratan a las mujeres allí dentro. O sea, es muy fuerte. Con sólo 23 años, la reportera Nelly Bly fingió locura para poder ser internada en el manicomio de la isla de Blackwell y poder exponer los abusos a los que eran sometidas las internas. El reportaje y los artículos publicados por Bly después de su encierro sacaron a la luz las vejaciones físicas y psicológicas que sufrían las pacientes de la institución mental. Muchas de las internas no padecían ningún trastorno, sino que eran inmigrantes y mujeres sin recursos que carecían de apoyo social. Pero el trato y las rutinas a las que eran sometidas diariamente eran suficiente para que las personas sanas perdieran la cordura. El asilo para locos en la isla de Blackwell es una trampa para ratas. Es fácil entrar, pero una vez dentro, imposible salir. Nelly Bly fue una de las pioneras en el periodismo de investigación. Su reportaje sobre el manicomio de la isla de Blackwell ayudó a que se mejorasen las condiciones de vida en las instituciones mentales de Estados Unidos. Bueno, como dato curioso, otra de las hazañas de Nelly Bly, de esta periodista, fue que quiso comprobar si se podía dar la vuelta al mundo en globo en 80 días y creo que lo consiguió en menos tiempo. O sea, la verdad es que tengo muchas ganas. Encima es, mirad lo finito que es. Y sinceramente creo que es de esos libros que puedes sentarte una tarde con él y empezarlo y terminarlo en un ratito. Y a mí eso me gusta mucho. Así que, en fin, os iré contando, pero vamos, que así de entrada le tengo muchas ganas. Y bueno, para contrastar, aquí viene el siguiente, que tiene mil páginas y es Tan poca vida de Hania Yanahihara. La cuestión es que este libro me lo regaló Brian hace mucho tiempo, que es Mystery Books en Instagram. Y no os voy a mentir, le tengo ganas, me da mucha curiosidad, lo que pasa es que con la Spooky Season, pues bueno, ha tenido que quedarse pospuesto. Y resulta que recientemente me ha estado saliendo muchísimo por Instagram blogs de gente leyendo este libro y blogs de gente llorando desconsoladamente. Y me ha picado demasiado la curiosidad. Y así como os he dicho que me apetece mucho un libro cortito de estos de leer del tirón, me apetece también mucho un libro que me vaya a llevar tiempo, esfuerzo y sufrimiento terminar. La verdad es que pesa un montón. Y además creo que voy a grabar un blog leyendo, a ver qué sucede, a ver si a mí también me rompe por dentro de formas inimaginables. A ver si es de esos libros que, a pesar de que son así de largos, los devoro, en fin. La cuestión es que ha pegado mucho en TikTok, así que estoy súper intrigada. Voy a leeros lo que dice aquí detrás. Para saber qué dicen y qué callan los hombres, de dónde viene y a dónde va la culpa, cuánto importa el sexo, a quién podemos llamar amigo y, finalmente, qué precio tiene la vida cuando ya no tiene valor. Para descubrir eso y más, aquí está tan poca vida. La historia de cuatro amigos que crecen juntos en Manhattan y comparten una idea muy peculiar de la intimidad. Una manera de estar juntos hecha de pocas palabras y muchos gestos. Esta novela sigue el hilo de la gran literatura norteamericana. Ha sido un éxito rotundo en otros países y ha llegado a nuestras librerías para dar un nuevo sentido al silencio y un especial valor a las emociones. ¿Cuántas veces al año tienes la sensación de no poder parar de leer un libro? ¿Cuántas veces sientes que esa lectura podría cambiarte la vida? Bueno, es de esas sinopsis que realmente no dicen nada y yo creo que si no fuera por este boom que ha tenido en TikTok y por todos estos vídeos de gente reaccionando, pues a lo mejor no me habría enterado de su existencia siquiera. La cuestión es que, tal y como os he dicho, si puedo voy a ir haciendo mini-blogs en TikTok leyéndolo. Si no me seguís tenéis el enlace aquí de abajo por si queréis verme llorar y si no, bueno, soy Moonlight Books igual que aquí. Así que lo dicho. Vamos a ver a dónde me lleva este libro. Vamos a ver si es tan triste como todo el mundo dice. Tengo miedo, no os voy a mentir, porque últimamente me está pasando que lloro con cualquier cosa. O sea, lloré con cómo vender una casa encantada, he llorado con casi todos los libros de terror que he leído últimamente y al final los estás terminando y dices no sé por qué estoy llorando, no es tan triste. Así que a lo mejor, no sé, veremos qué pasa. Y bueno chicos, estos son los cinco libros de los que quería hablaros, los cinco libros que tengo intención de leer a lo largo del mes de noviembre. Veremos cómo va el asunto, pero tal y como os he dicho, en este caso no me siento con ningún tipo de prisa ni con ningún tipo de presión. He leído mucho los meses pasados y ahora quiero pues hacerlo con calma y disfrutando todo lo que pueda, lo máximo posible. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos y qué opinión os merece o si tenéis intención de hacerlo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Y por último quería dedicar un momentito a agradecer a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis enlace a Patreon también aquí debajo. Y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega este TBR, hasta aquí mi previsión de lecturas para noviembre. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis apuntado a alguna de estas novelas. Y yo me despido hasta el próximo vídeo.